¡Dale bonito, señora Vinovena! Decíamos en la época de oro, la cumbia sub, y dice así, ¡ahí va! ¡Suelta a los cuatro vientos! ¡Que baile pa' claro! ¡Que baile pa' claro! ¡Suelta a los cuatro vientos! ¡Suelta! ¡Suelta a los cuatro vientos! ¡Que baile pa' claro! ¡Suelta a los cuatro vientos! ¡Suelta a los cuatro vientos! ¡Y pones su rincón en el rato! ¡Fuerra! El Salón 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 El Salón